Bueno, esto es lo que voy a la beca, aquí estoy yo, aquí el niño, aquí, y para todos ustedes. Hay que taparse, el luto negro, que uno tiene perdón de Dios. Hay que taparse, el luto negro, que el luto cuando es sencillo, se lleva en el corazón, pero no es el color de Matías. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De invierno, el día que yo a ti te conocí, no se trata de invierno, 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 por pintar, no se trata de invierno, no se trata de invierno, no se trata de invierno, y para todo, y cuando pintaba penilla me puso el dedo a los pies ella me puso el dedo a los pies como tú, que haría la luz y esta, hay una letra que voy a cantar ahora mismo, que es preciosa que era, últimamente no había cuna ni había... y entonces cuando se inventó la cuna de bomba y gritao, dicen los niños y cuando rompen a llorar a la vaca mientras en palabras debemos bailar y gritao, el cambio de la cunao, cuando rompen a llorar a la vaca, no piena llorar a la vaca, no dicen, no dicen palabras de una vaca, no dicen de una vaca y gritao, no dicen y las vengan a la vaca, no dicen los tiburones ni a fiscar ni a borrar que a mí no va a soltar los tribunales y yo a esa mujer he matado porque le pegué a mi padre y de mi mujer he matado oh, 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 oh oh, 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 oh vamos a cambiar de estilo y yo lo voy a tener en una milonga ¿Aquí va? ¿Esa más a gusto que yo? Como mi padre va a hacer después un minuquita, voy a hacer un faldango para yo terminar ¿Vale? No, pero ahora se cambia, eh Bueno, muchísimas gracias Y bueno, gracias por haber hecho aquí Con las lágrimas se va La pena grande es que se llora Con las lágrimas se va La pena grande es la pena Que no se fue llora Esa no se va 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 Esa no se va